¡Suscríbete al canal! Siempre me sobraron amistades, no todas me fueron leales, así me tocó vivir Y con un whisky aquí en las rocas, ahí nomás para las cocas, ya me voy a despedir ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog ¿Qué creen? No les grabamos desde el principio Porque la neta, los planes cambiaron así radicalmente Que les voy a hacer un poquito de historia para que entren en contexto Para los que no saben, a lo mejor me imagino que algunos sí Ya ven que salió una nueva serie de subwoofer de QC Entonces yo ya le traía ganas, ¿verdad? Y lo hablé con la chavalona, con mi esposa Y le dije, ¿sabes qué vieja? Pues vamos a hacer una cosa, vamos a vender Vamos a vender los que tenemos ahí Y vamos a agarrar los nuevos Y pues como mi esposa siempre me apoya en todo este rollo Pues dijo, hay que darle Entonces yo vendí un subwoofer Y entonces contacté un muchacho Que estaba vendiendo uno en una aplicación que se llama Offer Pero yo pensé que era usado ¿Me entiendes? Porque ahí decía usado Y cuando llegamos aquí Resulta que es una bodega donde venden Chingo de cosas para música Venden bocinas, venden cables, venden stent Venden luces, venden stage Escenarios Venden cajas de esas de fierro Para proteger tus cosas y todo ese rollo O sea que venden de todo pues Entonces cuando yo contacté al muchacho Yo no sabía que era una, vamos a decir como una tienda de música Es una bodega, ¿me entienden? Yo no sabía de este rollo Entonces cuando llegamos y vimos todo eso Los planes cambiaron radicalmente Entonces yo le dije Que le avise cuando ya estaba afuera Y obviamente me enseñó el subwoofer que me iba a vender Y entonces me dijo, él dice Le dije, oye, le digo ¿Y nada más tienes uno? Me dijo, no, dice, tengo más Dice, este Tengo estos, dice que están usados Pero se veía nuevo pues el subwoofer Dice, pero tengo nuevos, 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 nuevos Y le dije, ¿y en cuánto me lo vendes? Y la diferencia era de 150 dólares Y me convenía comprar uno Uno nuevo Entonces dije yo, híjole, pues voy a aprovechar esta oferta Y me voy a comprar dos Así que compramos dos nuevos subwoofer Que son de 3,600 watts Cada uno Entonces Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a vender el otro subwoofer Y pues obviamente ya nos quedamos con estos dos nuevos De la serie nueva de que hoy sí que salió Los calamos ahí todo el rollo Dan unos vergazos Machín Que la neta Primero calaron un subwoofer solo Y dio la misma fuerza que daban los dos que yo tenía ¿Sí me entiendes? Entonces ahora imagínense Al conectar los dos Pues había todos unos vergazones Bien machín Así que pues la neta Venimos contentos Porque pues ya tenemos ya nuevos juguetes Ahora ya nomás me queda vender un subwoofer Del que tengo ahí en la casa Así que si alguien está interesado En el área por acá Donde yo vivo O que quiera venir a traerlo Este Mándenme mensaje por Instagram Y con mucho gusto La neta vengo contento Porque pues es un logro más Para Para Mí en lo personal Y para el grupo Lo digo para mí Porque es algo de que Que yo quiero Pues porque si le preguntan a la chavalona Obviamente la chavalona viene contenta Pero no es algo que esté ella Pues me entiendo O sea No es su pasión Si hubiera sido como algo de maquillaje Pues obviamente Si me entiendes Sería al revés Pero aún así yo disfruto Cuando ella también compra Los cosas de maquillaje ¿Me entiendes? Entonces Es algo que Que yo de hecho Siempre quería tener Los dos subwoofer Iguales Porque siempre tenía uno disparejo Tenía un subwoofer 18 Que era Es 18 perdón Y tenía el otro que era 12 Entonces no tenía la misma fuerza ¿Me entiendes? Uno aventaba Vergasos más Que el otro Pero ya gracias a Dios Pues ya tenemos aquí Los dos Y este Pues pues Vengo contento Porque pues la neta Me gustaron Me gustó como sonó Esos subwoofer Así que pues nada Como ven Aquí vienen las cajas Eso sí que también Tan grande Ese está más grande Que el que Que el que teníamos Y las cajotas Guache muy duras Apenas Entró Ahora el rollo va a estar Para cuando yo cargue Porque están pesados Porque a veces Este De por lo regular De un tiempecito Para acá Yo siempre llegaba Del trabajo Y lo primero Que llegaba a hacer Los sábados Es cargar Cargar Y ya después Me subía para arriba Y ya A descansar Y ya cuando el chui Llegaba Ya la ven Ya estaba lista ¿Me entiendes? Ya estaba cargada Porque antes Antes se hagan de cuenta Que él me ayudaba a cargar Que perdíamos tiempo Pues 15 minutos Y esos 15 minutos Pues se puede agarrar O sea que Ya ve que últimamente Vamos a comprar monster O que quieren pasar A la gasolinera O algo así Entonces Se va a cargar Pero el rollo va a estar Ahora que estos Están bien pesados Son de 3600 watts Cada uno Yo sé que no dan Los 3600 No sé honestamente Cuántos En verdad dan Porque usted sabe Que siempre le ponen 5000 watts Pero no te dan Los 5000 watts Te dan menos ¿Sí me entiendes? Pero a lo que escuchamos Le digo Un subcúfero nada más Daba La fuerza Que daban Aquellos dos ¿Ve? Sí Se ven muy padre Y fue por ese motivo También Que Adi dijo Vamos a agarrar los dos Porque yo venía por uno Yo venía por uno Nada más Y cuando escuchamos Los chingadasos Entonces Adi dijo No sabes que Hay que llevarnos los dos Porque estas Estas ofertas No son siempre Y yo pienso que Encontramos esta oferta Porque Por la situación Como es bodega Ellos trabajan Directamente Con la compañía Son distribuidores Son distribuidores Ellos trabajan Directamente Con la QFC También En Guitar Center Lo venden un poco Más caros ¿Por qué? Porque pues Obviamente ellos Tienen que ganar Tienen que pagar impuestos Tienen que pagar empleados Tienen que pagar luz Todo ese rollo Ya que estos güeyes No sé cómo se manejan Pero el chiste Que la neta Una chulada Pues nada Ahorita vamos Ya rumbo a la casa No perdón Vamos a ir primero A Ikea Una tienda Que está aquí Una tienda China o japonesa Creo que es japonesa Creo que es japonesa No estoy muy seguro Pero Si estoy mal Por ahí corríjame Vamos a ir a comprar Una base Es como una tabla Que ocupada Y para su maquillaje Tiene una Pero el problema Es que como ya Con el uso Se va Se va descarapelando Pues si se hace Un poquito O sea pues Me entienden Entonces ahorita Vamos a ir a A ver ahí A esa tienda A ver si ahí la tienen De hecho ahí lo compramos Pero pues Hay veces que Que se acaban Y no tienen la tienda Entonces ahorita Vamos a ir para allá Vamos a ir a comprar Su tabla Ojalá ahí esté De hecho también Quería comprar Otro mueblecito Por ahí Del mismo estilo Que el que tiene ahorita Pero más chingón De vidrio ¿No ven? Vamos a ver En cuanto está el precio Y si hay una posibilidad Hay que lo agarrar Lo vamos a agarrar De hecho Pero ahorita Vamos para allá Pues así que Pues nada familia La neta Tengo contento Y esto recuerden No es para presumir Me gusta compartir Con ustedes Esto que sirva De motivación Para que ustedes También Puedan hacer Sus cositas Y para que también Le echen ganas Y si ustedes Quieren comprarse Ya sea una guitarra Takamine O una tuba O un bajo Nunca digan No pues No tengo dinero No puedo Cosas así Se puede Echenle ganas Ahorren su felicidad Nosotros gracias a Dios Ahorita estamos bendecidos Con trabajo Como este viernes Este fin de semana Que viene Viernes y sábado Va a estar pesado Para mí ¿Ok? Porque trabajo doble Trabajo el viernes Todo el día ¿Ok? El viernes acabo A la una o dos De la mañana Y la madrugada Del sábado Entro a trabajar A las cuatro de la mañana Y luego Pero entras A la mañana Tu trabajo Regular Ajá Regular Pues pero no digo Trabajo todo el día Trabajas ajá Y luego sales Y te vas a una tocada Y me voy a una tocada Regreso Duermo como unas tres horitas Me levanto A las cuatro de la mañana Y me voy a trabajar Salgo del trabajo Regreso a la casa A bañarme Y amonos Otra vez a las tocadas A dos tocadas A dos tocadas Porque el sábado Tenemos dos Gracias a Dios Yo pienso que el sábado Vamos a venir acabando Como eso de las cuatro de la mañana Como a las cinco o seis Vamos a venir llegando a la casa Pienso yo Entonces iba a estar un poquito Un poquito pesadito Pero Pues no hay problema Mientras haya trabajo Le vamos a seguir echando ganas Vamos a seguir trabajando Siempre Vale la pena Echarle ganas Esforzarse Porque siempre Hay que esforzarse Para poder tener sus cosas Porque si yo no me esfuerzo No voy a trabajar Pues obviamente ¿Cómo lo voy a hacer? Nadie me va a decir Pues ahí tengo Una feria O algo así Entonces tengo que trabajar Tengo que Tengo que chingarme Y pues Pues si Entonces este fin de semana Si va a estar pesadito Y Pues gracias a Dios Aquí andamos Y la neta Muchísimas gracias Porque todos los videos Que estamos subiendo Los están viendo Están dejando comentarios Están dejando su like No se los olvide Siempre compartir los videos Porque eso nos ayuda a nosotros Porque más gente no conoce Pues amistades de ustedes Que lo comparten Que no nos conocían Y les gusta El rollo que traen a nosotros Ya se suscriben Es otro suscriptor más Otra vista más Si me entienden Entonces Me late Porque si están viendo Los videos Y si les está gustando Pues he mirado Que ya casi no piden tutoriales Piden vlogs Ahora Y eso es lo chido Porque los tutoriales Ahorita Ya no puedo grabar Por el tiempo Pues porque Trabajo Llego a la casa Llego bien cansado Ya a veces Llego a la casa Como y a las Cuatro de la tarde Cinco Ya ando cerrando los ojos Durmiéndome Desde el desvelo Porque obviamente Madrugo para irme a trabajar Pero pues Es parte De De la vida O el ritmo De vida Que llevo yo aquí Así que Y luego pues la chabaluna Que está en la casa Ahí trabajando Chigándole Machín Y pues si Así que Pues nada familia Síganos en Instagram Ya saben que si Tienen alguna duda Por allá estamos más activos Allá es donde Respondemos rápido Obviamente como siempre Les he dicho Escríbanme Si quieren que yo les conteste rápido Escríbanme después De las cuatro de la tarde Segurito yo les voy a contestar rápido Pero antes de las cuatro No porque pues obviamente Estoy en mi horario de trabajo Y si saco el teléfono Me regañan pues A veces si Trato de contestarles Cuando voy al baño O cosas así Pero casi no No este Tardo para contestar Pero después de las cuatro Síganos Y luego si nos siguen en Instagram Vamos a estar haciendo followback Así que Vayan Síganos allá Sigan Las cuentas de De la chabalona Aquí abajito Se las vamos a dejar La de Chuy también Luego también tenemos TikTok Casi no estamos activos Casi no subimos TikTok Pero Si nos empiezan a seguir Machín Oh guachín Déjenme decirle una cosa Vayan a TikTok A seguir a la chabalona La chabalona Sí tiene varios seguidores Tendrán unos Cuatro mil ya Tres mil Tres mil Ok Tiene tres mil seguidores ya Se le hizo viral un video Ya lleva casi dos millones de vistas No ya tiene dos Seiscientos mil Ok dos seiscientos mil Dos millones y medio Pasadito Y que chido Porque saben que es el primer video Que se le hace viral a ella Que le llega el millón Yo que empecé primero en YouTube No le he podido llegar A un millón Un video Ok Y mi esposa La chabalona Gadi Le llegó en una semana No en menos de una semana En como dos días Tres días Ya tenía el primer millón de vistas Se le hizo viral Un TikTok que hizo Vayan y chequenlo Para que vayan No es mentira Así que vayan Síganla Ella Ella sí está activa Ella sí sube A cada ratito No a cada ratito Pero está activa Pues en su TikTok Así que vayan Y dense la vuelta por allá Para que vean sus TikTok de ella Apóyenla Denle mucho amor Mucho cariño Y muchas bendiciones Así que Ya saben Síganos Y No se muevan de ese canal Porque vamos a seguir subiendo Este De Más contenido Vamos a tratar de subir canciones Covers Si vienen unas canciones Por ahí inéditas Que aquí ya tengo Ya tengo uno O sea segurito uno Y si os quiere Por ahí Están Abriendo puertas Para Para ver que se puede hacer En un futuro Y con el apoyo de ustedes Va a ser más rápido Así que pues nada familia Sigan viendo nuestros videos Sigan apoyándonos No se muevan de este canal Recomiéndelo Por ahí Si suben historias En su Instagram Viendo nuestros videos Etiquétenos Que nosotros La vamos a compartir Perdón Y pues Sigan apoyando Como lo han hecho Así que Ahí estamos a la orden Y nos vemos En el próximo video Que amor Contento Y acá está ¿Cuál estás usando? ¿El Yamaha o el...? No, el QC El Yamaha Lo sé para ensayarle Ok Aquí está el QC ¿Qué duro así? ¿Qué duro así? Ahí tenemos los brazos ¿Eh? ¿Cómo se supeas El que te siente nada ¿Qué duro así? I need it ¡Gracias!